Unilever Unilever asumió el desafío y compromiso de reducir a la mitad del impacto ambiental en el proceso de la fabricación y uso de sus productos. Hoy, algunos de ellos, íconos de consumo masivo, los detergentes RINSO, DRIVE y HOMO, demostraron excelentes resultados, mejorando significativamente sus estándares de sustentabilidad. El objetivo inicial fue identificar y abordar puntos críticos por medio de un análisis de ciclo de vida, metodología que evalúa el impacto sobre el medio ambiente de un producto, proceso o actividad a lo largo de su cadena de valor. Existen tres tipos de impacto final que se calculan con esta metodología, el impacto sobre la salud humana, el impacto sobre el ecosistema y el agotamiento de recursos. Gracias al diagnóstico realizado, los avances son especialmente relevantes en el caso de HOMO. El impacto del empaque bajó entre un 76 y un 97%, puesto que el polipapel y cartón laminado se reemplazaron por polietileno, material 100% reciclable. En la etapa de procesamiento, el impacto se redujo en un 93%, gracias a que la planta que produce los detergentes se abastece solo de energías renovables no convencionales y no envía residuos a relleno sanitario. Por otro lado, en la etapa de materias primas, se logró una reducción de 4% en el impacto a la salud humana, 5% a la salud de ecosistemas y 15% en agotamiento de recursos. Esto se logró gracias a un aumento en el suministro local, lo que se tradujo en un menor consumo energético asociado al transporte. En la etapa de fin de vida, se logró una disminución en los impactos para el ecosistema y la salud humana, debido a la eliminación del fosfato de su fórmula y al empaque primario, que cambió a ser reciclable. Gracias a la evaluación de ciclo de vida, Unilever pudo identificar y priorizar estas acciones de mejora, cuantificando las reducciones de impacto y visualizando avances concretos y comprobables en su camino hacia la sustentabilidad. Unilever pudo identificar y visualizando la salud humana.